... Eran aproximadamente las 2 de la madrugada en este comercio, en esta cervecería ubicada a la calle 17 y 63 de la ciudad de La Plata. Todavía quedaban algunos clientes compartiendo un rato entre amigos. De pronto irrumpieron 3 delincuentes fuertemente armados. Amenazaron a los presentes, a los propietarios del local. Se llevaron cerca de 12.000 pesos en efectivo y 5 celulares. Todo esto en cuestión de pocos minutos. Y con mucha celeridad los delincuentes se dieron rápidamente a la fuga. En esta zona nos salen del estupor por un nuevo hecho delictivo que genera preocupación. Estamos defendiendo, más que reclamando, el derecho al acceso al sistema de salud público, gratuito e igualitario, en donde la comunidad usuaria tiene que acceder. Y hoy estamos viendo que día a día y sistemáticamente se está ajustando y está realizando distintos ajustes del gobierno de la provincia en ese sentido. Con respecto a la escasez de recursos humanos, la escasez de insumos, de aparatología, la escasez de recursos humanos en distintos sectores como personal de compañeros de limpieza, que tienen que cubrir muchos servicios siendo poca gente, profesionales. Y se está reclamando lo salarial fundamentalmente. Nosotros desde el junio de este año que no hemos recibido ningún llamado por parte de la gobernadora. En horas de la madrugada delincuentes ingresaron a este comercio de venta de ropa femenina, ubicado en la calle 48 entre 9 y 10. Violentaron uno de los cristales y ya en el interior del mismo se llevaron algunos de los elementos que se encuentran como venta al público. Más allá de que se trata de una zona céntrica, no hubo testigos de este hecho. Hay preocupación por esta ola de robos que se repite en la zona céntrica de La Plata. Esta vez lo padeció un comercio que se dedica al rubro de venta de vestimenta femenina. Nosotros estamos protegiendo a la gente que cuando baja de acá, que es un hormiguero de gente, no la lleven por delante y no pueda llegar a pasar un accidente tremendo. Te hablo de una muerte, por ejemplo. Cuando corta el semáforo en rojo ahí, todos los particulares pasan por este callejón al lado pegado de nosotros que tenemos para descender la gente a toda velocidad. Entonces nosotros no estamos haciendo algo en contra del municipio ni en contra de nadie. A favor de la gente y a favor del municipio porque se mata a alguien. Nosotros esto ya le pedimos para que vengan a poner las lomas de burro un petitorio. Hace un año, hace 5 meses volvimos a juntar firma y lo llevamos. Y hace aproximadamente 20 días, un mes, paramos, cortamos la calle, cortamos el día con los 80, cortamos la 1, pero no porque somos dueños de la calle ni de la parada ni de nada por el estilo. Ni queremos tener un problema con nadie, ni con el municipio ni con nadie. Nosotros, para que vengan a colocar la loma de burro, ¿sí? Acá o la cinta amarilla o algo, que pongan algo. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, corredores de hospitales seguros. Este es un hecho de acuerdo a la necesidad que hoy nos está pasando, de compañeros que han sido violentados, que han sufrido robos, hurtos, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, cuando van antes de entrar a trabajar o cuando se van a trabajar, nosotros queremos concientizar. Hemos ido a varios municipios, hemos presentado notas en las cuales le estamos pidiendo, por ejemplo, que se mejore todo el sistema de luminarias a los alrededores de los hospitales, los accesos propios de entrada y salida de los hospitales, no solamente de las guardias, de las emergencias, donde ingresa el personal, sino también, por ejemplo, el lugar de los proveedores, porque también le ha pasado muchísimo que cuando van a determinados lugares los proveedores se los desvalijan sus lugares. El hecho del tema de los micros, la llegada de los micros, hemos planteado, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, que el hospital Gutiérrez, que está en la parada de micros, está en la otra cuadra, bueno, todos los hechos de inseguridad. Desde el viernes que ya empezamos con poca presión y ya después ya no tuvimos más agua. El problema parece ser que son las obras que se están realizando acá en la ciudad, en las partes de La Montonera, en las partes de Perela y Aramboure, que se están haciendo calles asfálticas y bueno, y es lo que complica. Supuestamente será, es el problema, tendrían que verlo los, la gente que corresponde, ¿no? Han hecho reclamos, ¿qué dicen en la empresa, en la municipalidad? Mira, los reclamos siempre lo mismo, te anotan, te dan un número, te dicen vamos a ir, sí, vamos a pasar, pero después las soluciones no se concretan. ¿Cómo se arreglan? ¿Porque vemos chicos chiquitos? Sí, la verdad que yo estoy con tres chicos y la falta de agua es muy necesaria. Venimos dentro de un plan de lucha votado en una asamblea multitudinaria el lunes en Ensenada, donde se decidió, bueno, ayer marchar a la SAD por, bueno, son innumerables los reclamos, básicamente el cese de los compañeros docentes, infraestructura, y se decidió hoy venir a la regional a entregar un petitorio justamente por el tema de los compañeros que quieren cesar en todos los distritos de la provincia. Y ahora venimos a hacer una toma de la Torre 1, porque también tenemos muchos problemas con los SEC, que también son atacados por este gobierno, también la dirección de psicología y los OE, con la resolución que salió, donde los dejan, o sea, los pasan a distrito, con lo cual es un ataque impresionante a la rama. Pero bueno, esto es uno más de todas las cosas que tenemos que hacer, sin olvidar básicamente de que todavía en el mes de septiembre no tenemos paritarias, el gobierno cada vez que llama ofrece una miseria de un 15% de aumento, cuando la inflación pronosticada por economistas del gobierno dice que va a superar ampliamente el 40%. En el caso particular de Villa Castel, donde bueno, precipitó casi 100 milímetros, que han llovido el día sábado, se produjo una circunstancia de que la única salida que tiene el canal de calle 2, que es el que recibe todo el agua de Villa Castel, hay una alcantarilla precaria que se había tapado, esto generó el nivel alto de todo el canal y no permitía que drenen las calles ni las zanjas, por eso es que tardó tanto en irse el agua. Cuando pudimos detectar eso a media mañana, se dispuso equipo, se fue y se removió, esa alcantarilla precaria se removió para que el agua baje, para que drene, porque el arroyo de Rodríguez estaba mucho más bajo que el canal de calle 2, y ahora estamos trabajando en esa alcantarilla para removerla totalmente y construir un nuevo puente que va a ser paralelo al arroyo de Rodríguez y que no se vuelva a tapar. Estamos trabajando, acompañando lo que es la campaña nacional de sarampión, la vacunación para el sarampión, desde el 1 de octubre al 30 de noviembre, todos los chiquitos, independientemente de que tengan ya dada la vacuna de calendario, se deben dar una dosis extra, hasta los 4 años de edad, desde los 3 meses, hasta los 4 años de edad inclusive. Creemos que es imprescindible que esto se logre para frenar esta epidemia que se está generando ya a nivel mundial y que ya hemos tenido algunos casos en la provincia, si bien no es un número significativo, ya nos hace alertar y que desde Nación se haya implementado este refuerzo, esta campaña nacional nuevamente. El hospital tiene un centro de vacunación que es uno de los más grandes de la ciudad, así que la región nos provee las vacunas que también vienen desde Nación y se inició este lunes ya la campaña, están las vacunas a disposición de la población y lo que estamos charlando entre nosotros, la idea es que esto sea masivo para tratar de lograr una muy buena cobertura de vacunas que ya tenemos. Hacía rato que se estaba pidiendo el traspaso de aquel sector a este lugar más cercano a la Montevideo, un lugar estratégico, así que esto lo va a llevar a mayor conocimiento de la gente que viene a visitar Berizo, a conocer nuestra ciudad, que pueda conocer nuestro río, que pueda conocer la isla Paulino, así que quedó muy bueno y lo que destacábamos recién, el trabajo en conjunto con la gente del consorcio del Puerto de la Plata, el municipio, la gente que ha colaborado también de prefectura, que siempre ha estado ahí muy atenta, la escuela naval, YPF, todo el mundo colabora con algo y se suma a este proyecto, así que lo mejor que nos puede pasar es aunar esfuerzos de distintos sectores. La relación puerto-ciudad, que la comunidad pueda acceder es bastante importante, es bastante, es bueno para que se sepa la actividad. Acá lo que se hizo fue una limpieza un poco del fondo, una profundización para poder darle un poquito de mejor accesibilidad a la parte de navegación y después hemos remodelado todo esto, pintado, llevado, adecuado y poniéndolo en valor, que es algo que no se estaba haciendo.